Juegos de palabras es un animal, papo te atrapo, dijo en una instrumental ¿Qué asesino es ganar de local? ¿Qué asesino? Pues asesinar a todos y si no Eso es más repetida, asesino y te quitó la vida Asesino, compite en una liga donde no rapean el Easy Maudi Yo que lo hago riquísimo, te la puse en la garganta, está buenísimo Buenísimo, va dirigida, mira que asesino no la tiene repetida Tú con el púcar te ganas la vida, tienes asesino, me ganas la partida Tengo ases, es verdad, compases, frases, es literal